Según un barómetro realizado por Indy Mark para la Sexta, el resultado de las elecciones de la Comunidad de Madrid harían que la derecha se disparara en toda España. El Partido Popular, gracias a la histórica victoria de Isabel Díaz Ayuso, lograría superar al PSOE al obtener el 27,3% de los votos, seis décimas más que el PSOE, que sería el segundo partido más votado con el 26,7% de los votos. La derecha sería la opción preferida de los españoles, ya que Vox también subiría y se afianzaría como la tercera fuerza política con más votos de España, al obtener un 19% de los votos. Con estos resultados, el Partido Popular ganaría la asombrosa cifra de 6,5 puntos con respecto a las últimas elecciones generales, mientras que Vox, sería el segundo partido que más crece, con cerca de cuatro puntos. La izquierda perdería votantes. El PSOE pierde más de un punto mientras que unidas Podemos, perdería cinco puntos y se quedaría con el 8% de los votos. Solamente se salvaría más Madrid, que ganaría dos puntos en intención de voto. Respecto a la valoración de los líderes, Pablo Casado es el más puntuado con un 4,5 de nota, siendo seguido por Pedro Sánchez con un 4,24 de nota. Pascal, con un 2,61 de nota supera una indesarrimada que es la peor valorada de los principales líderes de nuestro país.